Y hola amigos, bienvenidos un día más a Borja Caponi Academy y espero que hayáis tenido una buena entrada de año. Cambia el humano, cambia el perro. El día que se ponga de moda, aprender la mente de estos animales, nada más entran en tu vida. Ese día los perros estarán salvados porque no esperes a tener conflictos con ellos, aprende de perros porque es una pasión. Y si quieres una asesoría conmigo, pues ya sabes dónde encontrarme, borjacaponiacademy.com He recopilado los mejores momentos del canal de YouTube. Suscríbete, dale a like y déjate un comentario. Empezamos con el vídeo, siéntate y disfruta. Bienvenidos a Borja Caponi Academy. En mi academia, en Borja Caponi Academy, se aprende cómo piensan los perros, cómo los ven desde su manera natural y cómo son las variantes que se tienen que mezclar para la comunicación humano-perro. En Borja Caponi Academy, aprendemos todo sobre los perros y cómo tenemos que sentirnos. Eso es lo que crea la magia y la verdadera simbiosis. Acordaros siempre que nuestro pensamiento es un estado de ánimo, que es lo que aprenderemos a controlar en mi academia. Las claves es entender la variante correcta entre el ser humano y los perros. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa y no lo abandones. Y qué importante es el enfoque. Concéntrate en lo que haces, en tu acción, ya sea un arte marcial, montar en moto, cocinar, caminar, cualquier actividad y, por supuesto, conectar con tu perro. El enfoque significa que estás concentrado, con tus sentidos activados, controlando el consciente y también el subconsciente. En alerta, controlando el sentido de la percepción a tope. Entonces es cuando crees en ti mismo y el perro te lo agradece, porque estás seguro y controlas tus pensamientos. No pienses que lo eres, sabes que lo eres. Y recuerda que la duda te hace perder el control al instante. Así que aguanta tu mente y enfoca en lo que vas a crear en tu acción. Y así tu seguridad es transmitida a tu perro como... Puedo confiar en él y así estoy más seguro conmigo mismo. Acordaros que la inseguridad se transforma en agresividad en los perros. Inseguridad es igual a... Me tengo que defender. O huyo o ataco. Y normalmente se transforma en... Ataco. Cuando la mente está convencida, el perro te siente seguro. Es entonces cuando le quitamos la responsabilidad al animal. Y que nunca se nos olvide que ellos son centinelas constantes. Por eso ladran. Y cuanto más inseguros somos, más y más ladran. Y menos caso nos hacen. Enseguida pensaremos que el perro tiene un problema. O que está loco. ¿Cuántas veces digo, por favor? Jamás se adjetiva a los perros antropopórficamente. Os vuelvo a recordar que tu pensamiento, sea el que sea, crea un estado de ánimo en tu cuerpo. Que el perro lo siente en primitivo y no en abstracto. Por favor, aprende su mente. La clave del enfoque va unida a la intencionalidad que provocas en tus acciones. Y por ende, cambia toda tu química. Acuérdate siempre que la inseguridad va ligada a la incertidumbre. Y esto crea en tu cuerpo la ansiedad que tanto daño nos hace por dentro. La amígdala disparada, subida de cortisol, distrés a tope. Y en apenas un segundo, nuestros perros nos distinguen como que no somos capaces de tener el control. Y por eso, cuento tantas veces que tu pensamiento crea el estado de ánimo. Aprende a pensar y tu perro te seguirá hasta el fin del mundo. Tu mente abstracta manda un mensaje a tu mente primitiva de alerta, muchas veces al día. Cualquier cosa que te perturba se convierte en bloqueos de la mente. La amígdala se dispara, el hipocampo se estruja, las neuronas se alteran demasiado. Tu mente va a mil por hora, se dispara el cortisol, tu corazón late más rápido, las manos te sudan, tu tono de voz cambia y subes el volumen. No te puedes controlar. La rabia te transforma. Odio, irritabilidad, torpeza en los movimientos, una batalla contra ti mismo. Te tiemblan las manos y no puedes relajarte. Todo esto en menos de 5 segundos. El sillón de cuero blanco está destrozado. El sillón de cuero blanco está todo mordido. Sucio, defecado y orinado. No puedes creerte que el perro sea un animal. O quizás sí. Y esto te perturba por haber traído un perro a casa. Esto te ocurre ya que el sentido común llama a tu puerta, pero no lo quieres ver. Es tu ego el que te controla esas emociones. Ni más ni menos. Te acabas de tomar personal las acciones de tu perro. Y en Borja Caponi Academy te enseño cómo ser el humano protector para que el perro te siga hasta el fin del mundo. Confía en ti por tu perseverancia y seguridad. Para ello hay que entender el cerebro primitivo del perro para saber actuar de la manera correcta. Y así el perro te va a sentir su líder protector. Porque que nunca se te olvide. Él sabe lo que sientes y no lo que piensas. Para poder tener el control del perro, primero hay que formar esa unidad que tanto digo. Así después podrás soltarle. Ya que tu propia energía segura y tranquila le atrae. Es como un imán. La importancia de tus movimientos que van ligados a tu pensamiento. Saber distinguir las señales de los perros. Es imprescindible para saber cómo actuar en cada momento. Y proporcionarle el equilibrio. El equilibrio que nuestro perro tanto necesita. Y el líder es el referente. El que guía el camino. Y por supuesto el que mantiene el orden y crea los límites para todos. La compostura del líder es importantísima. Tiene que comportarse de una manera directa. Sin postrar miedos o inseguridades. Mantenerse firme y a la vez tranquilo. También suelen marcar primero el territorio. Controlando siempre sus actos. Indicando su estatus. En el caso que se sienta con la necesidad de demostrarlo. Y es que no hace falta la pelea si tenemos la determinación correspondiente. El líder protector con ese compromiso constante de demostrar su lealtad al resto de la manada. Porque el líder no es el malo de la película. Es el que tiene la iniciativa. Porque un líder protector jamás sería descontrolado. O agresivo por inseguridad. Inseguro dominante. Un genotipo muy complicado. Y por eso el humano debería de estar obligado a entender a los perros a la perfección. Cuando queremos tener uno. La naturaleza es mágica. También para los humanos. Y cuando la entiendes. Te entiendes a ti mismo. Y por ende. A las especies animales. Y ahora hablamos de perros. Y hablamos. De humanos. ¿Cuál es la verdadera simbiosis? Seguimos con el vídeo. Los conflictos con los perros. Los conflictos que tenemos con estos animales. Solo tienen una explicación. La desestructuración del orden jerárquico natural de este animal. Cuando comparte la vida con nosotros. Y cuántas veces digo. Que hay que comprender el genotipo del carácter de nacimiento. Porque esa es la clave de la simbiosis con el perro. Pero el perro necesita entender y sentir quién es su referente. Y para eso hay que aprender a serlo. La gente suele confundir el líder de la manada. Pensando que el líder es un tirano. Y nada que ver con todo esto. El líder de la manada. Tiene que ser. El humano protector. Los cachorros prueban quién es cada miembro de la manada. Y así aprenden a retener sus impulsos. Evidentemente el genotipo del carácter del cachorro determina su voluntad e insistencia. A veces el cachorro se sale con la suya. También aprenden a imitar gracias a las neuronas espejo. Las acciones de los adultos y así evitan conflictos innecesarios. Aprenden a imitar las acciones de los adultos. Y en consecuencia a entender el equilibrio de la vida. El juego realmente no es un juego. Sino el entrenamiento e identificación de los estatus sociales futuros. Cada especie tiene su lenguaje corporal que se hereda generación tras generación. La naturaleza siempre es rápida y directa. Y por lo tanto, cuanto antes te estabilices, más posibilidades tienes de vivir en armonía dentro del grupo. El equilibrio está por todas partes. Solo hay que aprender a identificarlo. Y a entenderlo para preservar tu propia supervivencia. ¿Qué consisten las reglas y los límites y qué ocurre? Cuando las tenemos en equilibrio, el cerebro primitivo nos hace entender quién es cada uno. Bienvenidos al Coach Cuántico Canino. Bienvenidos a Borja Caponi Academy. En el mundo animal y sobre todo en los animales de manada, las reglas y los límites son importantísimos para poder establecer la posición en la jerarquía diaria, que es la base para mantener el orden dentro de la comunidad. Si no existiesen, sería un descontrol y un desastre para la especie. En los leones, en los cocodrilos, en los chiburones, los caballos, los cánidos, los delfines, por supuesto en los primates, consiste en establecer un orden dentro de la manada en la cual cada uno tiene su puesto natural. Y el genotipo del carácter es el culpable de ello. Entendiendo a los perros, ya sabremos dirigirles como nosotros queramos y que haya armonía entre las dos especies. Tener un perro no es para sufrir. Tener un perro es para compartir la vida con un ser divino, con un ser superior, un ser que te conoce más que tú a ti mismo. No, siente lo que estás pensando en todo momento, hasta cuando duermes. Sin embargo, los perros con problemas de conducta no son una máquina defectuosa y mi academia no es un taller. ¿Por qué surgen entonces estos problemas? ¿Por qué el humano no entiende la psicología del perro? Vamos a poner un ejemplo. Adoptamos un perro, un tanto inseguro, con un pasado difícil, como la mayoría de los perros que están en los refugios y protectoras. Fue abandonado y no sabemos si maltratado. Suponemos que sí, porque es un perro un poco miedoso. Bajo este pensamiento y asumiendo que tenemos un perro que lo ha pasado muy mal, le daremos todo lo que creemos que le ha faltado. Atención veterinaria, sobrealimentación de primera calidad y sobre todo mucho amor, amor antropomórfico, amor sin medida y sin límites, sin control. ¿Por qué? Porque además, cada vez que lo miramos, sentimos lástima por él, por todo lo que ha tenido que vivir y sentimos la necesidad de compensarlo, de salvarlo. Son centinelas y ladran y pueden ladrar mucho. Pueden ladrar mucho si el humano trata al perro como a una persona, esperando respuestas de persona y no eres correspondido como tú deseas. Tu nivel de frustración estará muy alto, a la vez, tu pasión por el perrito hará que tu nivel hormonal, a la vez que los neurotransmisores, se conviertan en una bomba de inestabilidad, a sensaciones del perro. Entonces tenderá a defenderte a ti y al territorio constantemente. Y por esto ladra por todo, ladra en casa, ladra en la calle e incluso llegando a morderte esta llamada de personas mayores muy desesperadas, contándome que sus perritos son incontrolables en todos los sentidos, pues casi es a diario. Por eso mi trabajo es muy difícil, ya que hacer entender a los humanos que los perros son animales y actúan como tal y que además son ellos, las personas, las que tienen que cambiar para que el perro se tranquilice, es casi imposible en muchas ocasiones. Y el día que se ponga de moda aprender la mente de los perros, ese día estos animales estarán salvados. Y si quieres a tu perro, aprende lo que piensa y no le abandones. Nos vemos.